Muy buenos días a todos. Muy buenas tardes a aquellos que corresponda. Espero que estén escuchando bien. Vamos a comenzar en breve. Ya esperando un minuto que me confirmen que todos están correctamente conectados. Muy bien, yo creo que ya estamos en condiciones de empezar. Muchísimas gracias a todos por conectarse y compartir con nosotros este webinar, que es para nosotros una oportunidad muy interesante para traer a la región y al mismo tiempo para promover a la región y toda la inversión que se está haciendo en el ámbito nuclear, en el ámbito de la ciencia y la tecnología, en el ámbito de las inversiones públicas en la materia y los esfuerzos que a nivel público y privado se están realizando e incluir a nuestra región en la discusión que se está dando a nivel mundial. Discusión de la cual hay dos organizaciones que son las que están promoviendo en gran parte esta agenda y sobre todo promoviendo la colaboración y la sinergia entre diferentes actores, tales como IFNEC y la NICE Future Initiative, de las cuales les quiero contar un poquito antes de dar la palabra a nuestros presentadores de hoy. Ricardo, por favor, podemos pasar a la siguiente slide. Muy bien. Antes de comenzar, algunas aclaraciones sobre cómo funciona la plataforma. Ustedes pueden elegir escuchar a través de la computadora o a través del teléfono, seleccionando en el panel que se encuentra a la derecha esas opciones. Ante cualquier dificultad técnica, tienen ahí un número de contacto para tratar de resolver el problema y está habilitada la opción de preguntas, también ahí en el panel de la derecha, para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren de interés a los panelistas. Finalmente, esta presentación va a estar disponible para poder compartirla y verla posteriormente en el link que estamos presentando ahí debajo. Ricardo, a la siguiente, por favor. El programa, de acuerdo a lo que ustedes también ya recibieron por mail, voy a hacer una breve introducción y le voy a dar la palabra a continuación a Juan Pablo Ordóñez. A continuación, Leonan dos Santos Guimarães, seguirá Sama, Bilbao y León y finalizará Isidro Bacha. Pero antes de pasar a ellos, Ricardo, por favor, el próximo slide. Déjenme comentarles un poquito de qué tratan estas dos iniciativas, estos dos grupos de cooperación internacional que están promoviendo este webinar. La siguiente, por favor, Ricardo. Comenzando por la iniciativa Nice Future, es decir, la iniciativa para la innovación nuclear para un futuro de energía limpia. es una iniciativa que nació en el año 2018, en mayo del 2018, en el marco de la reunión ministerial de energía limpia, la Clean Energy Ministerial. La siguiente, por favor, Ricardo. Esta iniciativa se constituyó en uno de los foros de discusión internacional de más alto nivel, enfocado pura y exclusivamente en el rol de las energías limpias y en pensar, discutir y reflexionar cómo debería ser la planificación a futuro para matrices que disminuyan la generación de gases de efecto invernadero. Compartiendo esta visión de un mundo en el cual se reconoce que las innovaciones y los usos de la energía nuclear promueven, están fuertemente alineados con los objetivos de energía limpia y sobre todo que poseen la flexibilidad y la capacidad de adaptarse y de ser parte de sistemas confiables, limpios, integrados y asequibles a futuro. ¿Y quiénes son los que componen esta iniciativa? Es una comunidad de líderes, expertos del ámbito gubernamental, del ámbito industrial, de ONGs que comparten esta visión del objetivo común de alcanzar un futuro de energías limpias yendo con el enfoque mayor posible, incluyendo todas las tecnologías que pueden aportar a este fin común. La próxima, por favor. Y para nombrar algunos de las organizaciones y personas que están participando de estos organismos, bueno, a nivel de países fue una iniciativa promovida por Canadá, Japón y Estados Unidos, a la cual rápidamente se sumaron otros países que comparten la visión del rol que la energía nuclear puede jugar de manera sinérgica con las energías renovables, junto a otras organizaciones como Generation 4, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Agencia Internacional de Energía de la OSD y la Agencia de Energía Nuclear del mismo organismo, y una serie muy importante, y creo que esto es uno de los aspectos más interesantes, que le dan mucha flexibilidad y dinamismo al trabajo de Nice Future. Socios externos que aportan miradas con perspectiva de género, miradas con perspectiva de inclusión de los jóvenes en las discusiones, y al mismo tiempo la participación de la industria y de voces que salen del sector más cerrado de lo que es el sector nuclear en sí mismo, aporte del sector de las energías renovables, aporte de organizaciones ambientales, por ejemplo. Por favor, la siguiente. El trabajo que se realiza, básicamente se puede encuadrar en cuatro áreas de trabajo, que van desde la exploración de diferentes aplicaciones innovadoras para integrar diferentes opciones nucleares al sector eléctrico, así como también el no eléctrico, el trabajo para involucrar a los responsables y los tomadores de decisiones con respecto a las opciones energéticas a futura y el rol que la energía nuclear puede cumplir, la consolidación de la experiencia existente y la constante vinculación con diferentes estudios económicos, un aspecto fundamental en lo que se refiere a darle sustentabilidad a los proyectos a futuro, y finalmente un tema no menor, sobre todo para quienes estamos trabajando en el sector nuclear, la comunicación, la comunicación tanto a nivel técnico pero también a nivel social del rol que puede jugar la energía nuclear. La próxima, por favor. Esta iniciativa viene creciendo mucho desde el año 2018 que mencionaba al inicio, se van sumando constantemente nuevas organizaciones del sector público, del sector privado, ONGs, de la academia, del gobierno, entonces ya vemos que más de 80 organizaciones con más de 2.000 participantes en una serie de actividades que les voy a mostrar a continuación. La próxima, Ricardo. Entre las actividades, uno de los ejes centrales es desafiar la concepción tradicional que se tiene sobre el rol de la energía nuclear a nivel económico y social para salir del enfoque centrado en la generación eléctrica para pasar a una concepción holística que trabaje sobre diferentes aspectos en los cuales la innovación y la tecnología nuclear pueden implicar un aporte significativo. Desde las capacidades existentes ya demostradas en lo que es la generación nucleoeléctrica y los desarrollos en marcha para reactores pequeños, micro reactores, el objetivo es trabajar sobre la vinculación con otros sistemas y otras tecnologías, principalmente las renovables, pero también en cuestiones tales como la desalinización de agua, la producción de hidrógeno para vehículos, para industria, el almacenamiento de energía y sobre todo pensar a lo nuclear como una parte integral de un modelo de desarrollo a futuro limpio. La próxima, Ricardo, por favor. Uno de los proyectos que más activos está actualmente es la Flexible Nuclear Campaign, que lo que busca es trabajar incorporando diferentes puntos de vista de manera intersectorial e interdisciplinaria sobre enfoques de estudios que estén en marcha, de trabajos que estén en marcha o de trabajos que se estén vislumbrando a futuro desde diferentes ámbitos, sea del sector público, desde la academia, desde la sociedad civil, sobre cuál puede ser el rol o la mejor integración de lo nuclear con las energías renovables, principalmente, a través de compartir modelos, hacer análisis de costos, hacer análisis de ingresos que puede generar este tipo de sistemas, comunicar e intercambiar sobre requisitos técnicos y costos, a partir del desarrollo de materiales informativos, la organización de seminarios y talleres, siendo el actual informe que está elaborando la Flexible Nuclear Campaign, del cual están todos invitados a participar, uno de los instrumentos más interesantes. La siguiente, por favor. Algunas opciones, algunas maneras concretas con las cuales se pueden beneficiar a partir de sumarse al trabajo que está haciendo NICE. Bueno, por supuesto, elevar la visibilidad del trabajo que se está haciendo a nivel tecnológico en energías limpias, de las cuales el nuclear es una parte importante, fortalecer el desarrollo de alianzas, promover el diálogo intersectorial, desarrollar recursos, y esto es un aspecto importante, porque es muy fuerte cómo se comparten experiencias y conocimiento técnico. Estrategias de comunicación, ese es un aspecto también muy interesante que se está trabajando desde NICE y que permite conocer actividades que se estén haciendo en diferentes países, y sobre todo, generar y promover los beneficios de alto impacto social que los desarrollos que están haciendo nuevas tecnologías pueden traer para los diferentes países. La próxima, por favor. Para terminar, ahí tienen el link y algunas de las actividades que se están pensando a futuro, que ya están planificadas, de las cuales ustedes pueden participar, desde presentaciones técnicas, talleres, estudios en marcha, y para destacar, una de las más recientes fue la actividad regional que se hizo en Puerto Rico, y cómo están trabajando ellos en el desarrollo y la planificación de una futura construcción de centrales nucleares en la isla. Muy interesante y que se refiere a nuestra región. La próxima, por favor. Aquí van a tener los links para contactarse con la iniciativa directamente, y les compartimos algunos de los trabajos hechos por Fairway y Gain, donde ellos no solo toman los trabajos técnicos y tratan de imaginar a partir del diseño cómo podrían ser en el futuro sistemas flexibles e integrados de nucleares y renovables en diferentes escenarios, desde comunidades aisladas en el Ártico, hasta polos industriales, polos de desarrollo de software de gran consumo energético, así como también aéreas aisladas en zonas desérticas. La próxima, por favor. Y para ir cerrando lo que es esta introducción, les quisiera hablar un poquito de la otra organización que está promoviendo esta serie de webinars, que es IFNEC. La siguiente. IFNEC es un foro internacional, es un grupo de países que cuenta con más de 34 países participantes y 31 países observadores, así como también con organizaciones internacionales que trabajan en cooperación con IFNEC, como la Nuclear Energy Agency, que además provee el servicio de secretaría a este grupo, y por supuesto la Organización Internacional de Energía Atómica, Euratom y Generation Forum. La siguiente, por favor, Ricardo. El trabajo que realiza IFNEC se basa principalmente en tres grandes grupos. Uno de ellos es el trabajo en desarrollo de infraestructura, que lo que busca es recibir las demandas que se desarrollan a nivel internacional y trabajar atendiendo aquellas cuestiones centrales que favorezcan el desarrollo de las actividades nucleares y de los proyectos nucleares, cumpliendo los máximos estándares de seguridad y tratando de promover la cooperación y la sinergia de capacidades existentes a nivel internacional. Ese mismo espíritu lo anima al segundo grupo, que es el de servicios de combustibles nucleares confiables, pero este grupo se enfoca mucho más específicamente en lo que es el ciclo de combustible, atendiendo algunas cuestiones principales de discusión a nivel internacional hoy, como es la parte del backend y el desafío de los repositorios de residuos radioactivos y de combustible gastado, e incluso explorando opciones innovadoras como el enfoque dual con la posibilidad de tener repositorios multinacionales. Y finalmente el grupo de trabajo de vinculación entre países clientes y proveedores nucleares, que lo que busca es atender a la situación actual de desafío a la cadena de suministros y cómo fortalecer la posibilidad de hacer negocios y de hacer más sostenible el desarrollo de proyectos nucleares a nivel internacional. Lo que se trata es darle más visibilidad a aquellos países que desean volcarse al desarrollo de un proyecto nuclear, al mismo tiempo de fortalecer una cadena de suministros a nivel internacional. La próxima, Ricardo, por favor. Algunos de los ejemplos de actividades que se han hecho, bueno, aquí ustedes pueden ver, yo no voy a hablar sobre todas ellas, pero son básicamente diferentes tipos de talleres, conferencias e informes que están disponibles para ustedes en el sitio web de IFNEC. La siguiente, por favor, Ricardo. Así como hablábamos de NICE, de actividades futuras, ya están en marcha actividades de las cuales ustedes pueden participar. Junio ha sido el mes de los SMRs con un webinar cada martes. El próximo tendrá lugar el martes 30 sobre simergia energética entre nuclear y renovables y sistemas híbridos. Y hay muchas actividades que ya están confirmadas para las cuales ustedes se pueden sumar a partir de conectarse en el sitio web. La siguiente, por favor, Ricardo. Acá tienen la información del sitio web de IFNEC y ahora sí les voy a dar la palabra a nuestro primer presentador, el subsecretario de Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la República Argentina, Juan Pablo Ordóñez, quien es ingeniero nuclear recibido en el Instituto Balseiro con una maestría en gestión de la ciencia y de la tecnología en el MIT. También con una larga y gran experiencia en INVAP, llegando a ser el subgerente general, pero estando al frente de proyectos muy importantes como por la construcción del rector Opal en Australia. y así mismo es profesor asociado en el Instituto Balseiro. Bueno, no tomo más tiempo, Juan Pablo, tú tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Es un gusto estar acá compartiendo este seminario con ustedes. Bueno, yo voy a hablar sobre la transición energética y energías limpias, como dice el título de la presentación. Y esto en el contexto rápidamente del cambio climático, esta gráfica presenta lo que todos sabemos, la temperatura de la atmósfera está aumentando, hasta ahora ha aumentado alrededor de un grado centígrado, a partir de un aumento de dos grados centígrados empieza a haber problemas ambientales serios y es conveniente evitar que lleguemos a ese punto. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? ¿A qué se debe el aumento de la temperatura de la atmósfera? Acá claramente se debe a la emisión de gases de efecto invernadero, este fue un fenómeno que fue predicho hace casi 200 años por Fulier, aquel científico que también era general de Napoleón. Arrhenius, hace 100 años, al finales del siglo XIX, hizo los primeros cálculos del aumento de temperatura, y está claro que al aumentar la concentración de gases de efecto invernadero, la Tierra va a aumentar su temperatura. De hecho, si no fuera por la existencia de esos gases de efecto invernadero, la temperatura en la superficie de la Tierra sería de menos 30 grados centígrados, con lo cual la vida sería difícil o muy distinta a lo que es actualmente. Así que este es un efecto que existió siempre, pero estamos incrementando la concentración de esos gases en la atmósfera, y eso hace que la temperatura vaya a aumentar algún valor. Y como vemos, la mayor parte del aumento viene del dióxido de carbono. La siguiente, por favor. ¿De dónde viene el dióxido de carbono? Esencialmente nuestro uso de energía. Si quemamos gas, emitimos dióxido de carbono, consumimos carbón, emitimos dióxido de carbono, usamos petróleo, emitimos dióxido de carbono. El 80% del problema del efecto invernadero es el dióxido de carbono, y el 95% del dióxido de carbono proviene de actividades de producción de energía. La siguiente, por favor. Esto significa que tenemos que resolver el problema del cambio climático disminuyendo y eventualmente reemplazando el uso de combustibles fósiles en la generación de energía. Y a esto es a lo que le llamamos transición energética. Vamos a ver, en el siglo XXI, en este siglo, cómo se va a ir disminuyendo el uso de los combustibles fósiles para reemplazarlos por otra fuente de energía. Y veamos la siguiente, por favor. ¿Qué energías vamos a tener que usar? Bueno, energías que no emitan dióxido de carbono, y entonces ahí tenemos en la tabla, vemos que solar, hidroeléctrica, eólica y nuclear emiten del orden de 100 veces menos por unidad de energía que gas, carbono o petróleo. Así que claramente tenemos que dejar de usar carbón, gas y petróleo para usar energías solar, hidroeléctrica, eólica, nuclear y otras renovables, por supuesto. La siguiente, por favor. Esto muestra cuál ha sido el combustible fundamental en distintas épocas. Fíjense, en 1800, prácticamente el 95% del combustible que se usaba era madera, algo de energía animal, huelles tirando un arado, y algo incipiente de uso de carbón. A medida que fue avanzando el siglo XIX, fue disminuyendo la incidencia de la madera, eso no significa que fuera disminuyendo el consumo de madera, simplemente que aparecían otras fuentes de energía y la madera significaba menos. Pero fíjense que el 60% de energía que provenía de la madera en 1860 probablemente fuera bastante más que el 95% en 1800, simplemente porque había aumentado la población y había aumentado el consumo de energía. Pero en 1860 la madera deja de ser la fuente fundamental de uso de energía o de provisión de energía y pasa a ser el carbón, es superada por el carbón. En 1950 el carbón es superado por el petróleo y si prologamos este gráfico y esta cuenta hasta hoy veríamos que probablemente el gas esté superando al petróleo hoy. Lo que quiere decir esta transparencia es que ya hemos pasado por transiciones energéticas. En el siglo XX ha habido, o en los últimos dos siglos, ha habido al menos dos y posiblemente tres transiciones energéticas donde la fuente principal de energía deja de ser una para pasar a ser otra. Carbón fue reemplazado por otro combustible fósil como petróleo que está siendo reemplazado por otro combustible fósil como gas pero no es algo nuevo, no es algo que no haya pasado. Y lo que va a pasar en este siglo XXI es que petróleo, gas y carbón van a ser reemplazados por energías renovables y energía nuclear. Siguiente, por favor. Esta diapositiva lo que muestra es la matriz energética 2016 de distintos países sobre la derecha, perdón, sobre el lado izquierdo tenemos los combustibles fósiles sobre el lado derecho las energías que no emiten dióxido de carbono la barra negra es carbón la celeste fuerte es gas rojo es petróleo amarillo es nuclear, azul es hidroeléctrica, celestito pálido es renovable y verde es biocombustible y ven que los distintos países están en distintos lugares en su matriz de generación la frontera entre las energías que emiten y las fósiles es la frontera entre lo amarillo que es nuclear y lo rojo que es petróleo y vemos como distintos países están en distintos lugares en esta transición lo que llamamos transición energética es que esa frontera entre la frontera entre la frontera entre la frontera entre lo amarillo y lo rojo y lo rojo se vaya corriendo hasta llegar al lado izquierdo del gráfico eliminándose el uso de combustibles fósiles y vemos que los distintos países están en distintos lugares en esta transición energética y esto es producto de la dotación de recursos que tiene claramente Arabia Saudita que tiene muchísimo petróleo y gas prácticamente genera el 100% de su energía a partir de petróleo y gas o lo generaba en 2016 en cambio Francia que carece de recursos de combustibles fósiles de reservas de combustibles fósiles y ha tenido que confiar bastante en la nuclear en la hidroeléctrica y en los biocombustibles para cubrir sus necesidades energéticas distintos países están en distintos lugares en la transición energética de acuerdo a su dotación de recursos vamos a la siguiente en esta que vemos acá es la misma que antes pero en electricidad y fíjense que Francia si vamos abajo prácticamente en el área eléctrica ha completado su transición energética donde tiene muy poca electricidad que sea generada por combustibles fósiles y en general vemos que la frontera entre combustibles que emiten y energías que no emiten está más corrida hacia la izquierda la transición energética está más avanzada en la electricidad que en el uso total de energía y esto se ve esencialmente al transporte prácticamente el 100% del transporte utiliza combustibles fósiles lo que vamos a ver también como en la transición energética en las próximas décadas es que además de haber una tendencia a uso de combustibles que no emitan va a haber una tendencia a que el uso de la energía sea mediado más por electricidad que por uso directo va a aumentar la proporción de la electricidad en el uso total de la energía ¿Qué pasa en Argentina? vamos a la siguiente por favor y lo que vemos acá en Argentina es los colores cambiaron un poco y esto muestra cómo ha ido variando la matriz energética en el país en función de las distintas décadas 1970, 80, 90, 2000, 2010 y 2019 y los colores cambiaron un poco muy poquitito carbón toda la izquierda rojo es gas verde es petróleo amarillo sigue siendo nuclear y azul sigue siendo hidroelectricidad y lo que vemos que en estas cinco décadas Argentina ya ha pasado una transición energética que es de que el petróleo fuera la fuente fundamental de energía que lo fuera el gas y vemos cómo las líneas rojas avanzan sobre las líneas verdes y ya en 2000 el gas pasó a ser el combustible predominante en la generación de energía en Argentina esto tiene que ver obviamente de vuelta con la dotación de recursos y con el descubrimiento del loma de la lata enorme yacimiento de gas que ha hecho que Argentina tenga como fuente primaria de energía más gas y otras cosas prácticamente el 60% de la energía que consumimos proviene de gas si vamos a la siguiente por favor vemos lo mismo pero en electricidad y de vuelta vemos que en los 70 la electricidad se generaba esencialmente con petróleo las grandes obras hidroeléctricas de los 70 llevan a que la proporción de la electricidad llegue en su pico el 40% más del 40% de la energía generada eléctrica generada en el país aparece en los 90 la nuclear y va creciendo el gas al punto que significa también el 60% de la generación eléctrica hoy es gas esto implica que como hoy tenemos estamos desarrollando vaca muerta es muy probable que la transición argentina hacia energías que emiten dióxido de carbono sea tardía con respecto a otros países que no tienen tan buenos recursos así como el recurso de loma de la lata llegó a la preponderancia del gas los recursos de vaca muerta van a llevar a que nuestra transición de combustibles fósiles a otros combustibles sea relativamente tardía con respecto a lo que se puede esperar en otros países la siguiente por favor veamos las energías renovables y pasemos a la siguiente y el inconveniente que tienen las energías renovables es que son intermitentes esto es como varía la generación eólica en un lugar típico en Europa en el año 2015 y vemos que tienen una muy alta intermitencia la siguiente y lo mismo pasa con la eólica esta también es una central perdón con la solar esta es una central solar en Inglaterra y vemos que tiene no solo variación diaria obviamente día y noche sino que tienen una fuerte variación estacional el verano y el invierno y esta variabilidad intermitencia de las energías renovables implica la necesidad de combinar esa fuente con energía de base una solución posible sería el almacenamiento de energía si tuviéramos capacidad de almacenamiento de energía probablemente pudiéramos compensar esa variabilidad de las renovables pero hoy por hoy no existe esa tecnología una tecnología con suficiente capacidad de almacenamiento como para poder atender esto y fíjense la línea roja esa que cruza la pantalla es la generación nuclear y la generación nuclear es absolutamente constante funciona a 100% de potencia durante todo el tiempo así que eso es lo que hace que sean complementarias la siguiente por favor tenemos también un tema geográfico en Argentina tenemos energía solar en el norte energía eólica en el sur y la siguiente si vamos a la siguiente por favor la demanda en cambio está fuertemente concentrada en la zona media y este del país en Ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires y el litoral eso requiere equilibrar este desbalance geográfico con una fuerte presencia de generación cerca de la demanda y además requiere una infraestructura de líneas de transmisión de alta tensión bastante importante que debe ser fortalecida la siguiente y entonces llegamos a este cuadro donde vemos que hay una complementaridad entre la energía nuclear y las energías renovables que lleva a que la matriz ideal para Argentina tenga un fuerte componente renovable pero también un fuerte componente nuclear y por supuesto siempre el máximo componente hidráulico posible porque es una energía que reúne muy buenas condiciones en ese sentido la siguiente por favor bueno ¿cuál es la situación nuclear en Argentina? en Argentina tenemos tres centrales nucleares dos en Atucha cerca de la demanda otra en Córdoba cerca de un polo muy fuerte de demanda que es el polo industrial de la ciudad alrededor de la ciudad de Córdoba así que tenemos las centrales nucleares geográficamente ubicadas en lugares que estén próximos a las demandas actualmente estamos en negociaciones para contratar una cuarta central nuclear sería de diseño chino la central tipo Wallon y esa central también va a ir en Atucha nuevamente cerca de los lugares donde está la demanda eventualmente después de la central Wallon y a lo largo de de las décadas que lleve la transición energética vimos en la transparencia o en la diapositiva en la que veíamos las transiciones energéticas como se había pasado de carbón a petróleo y de madera a carbón antes que son procesos que llevan décadas y podemos pensar que esta transición energética va a llegar décadas va a suceder dentro del siglo 21 pero a lo largo de varias décadas y bueno en esas varias décadas va a haber lugar en Argentina para más centrales nucleares tipo Wallon y la siguiente por favor y ya para terminar este es el proyecto que estamos diseñando en Argentina que es una que se complementa a su vez dentro de la nuclear podemos complementar las centrales nucleares grandes con centrales nucleares mucho más chicas y estamos trabajando en el diseño en la construcción de un prototipo en Argentina el reactor CAREN 25 una central de 32 megavatios eléctricos diseño y construcción absolutamente de origen argentino este es el prototipo de la tecnología la etapa siguiente del proyecto va a ser diseñar una central nuclear de una potencia mayor con la misma tecnología para que sea competitiva en el mercado eléctrico es un proyecto que está desarrollando actualmente la Comisión Internacional de Energía Atómica y el prototipo este probablemente esté en operaciones en los próximos tres años la siguiente no terminó de cargarse desde mi computadora si ahí se está cargando gracias esto muestra los sistemas del reactor CAREN y no me voy a detener en enumerarlos pero es un reactor de diseño moderno del tipo integrado donde el generador de vapor está dentro del mismo recipiente de presión que el núcleo y tiene sistemas de seguridad pasivos con lo cual resulta un diseño más seguro y además más fácil de fabricar muchos de sus componentes en una fábrica y transportarlos al lugar así que la estrategia nuclear bueno la estrategia energética de Argentina es una estrategia de incentivar el uso de renovables y de nuclear desarrollar plenamente vaca muerta por supuesto pero teniendo en cuenta que el horizonte mirando a décadas de distancia es una matriz energética compuesta por nuclear más renovables y dentro de nuclear tenemos entonces los proyectos de grandes centrales nucleares del orden de mil megavatios que estamos trabajando en conjunto con China y el reactor CAREM como un proyecto de un reactor de baja potencia de diseño completamente nacional con eso termino mi presentación la siguiente por favor los dejo desde acá desde Bariloche donde estoy pasando la cuarentena con muchas gracias a todos muchas muchas gracias Juan Pablo y muchas gracias de nuevo a todos aquellos que se sumaron y que están compartiendo con nosotros esta jornada hoy la verdad que para nosotros es un placer poder compartir con todos ustedes tanto lo que se está discutiendo a nivel internacional como estas iniciativas que presentamos al inicio pero sobre todo tener la oportunidad de compartir lo que está haciendo la región en términos de desarrollo nuclear y la vinculación con las energías renovables para ir hacia un futuro de energía limpia y ahora es el turno de nuestro amigo Leonan que es el presidente de Electro Nuclear y que tiene una gran experiencia una vasta experiencia no solo desde el ámbito técnico pero también una fuerte vinculación con los diferentes temas que hacen al desarrollo de la tecnología nuclear ya que ha sido director de planeamiento gestión y medioambiente de Electro Base Electro Nuclear asesor asesor del director general de la OIEA de 2010 fue el director técnico comercial de Amazonia Azul Tecnologías de Defensa de 2003 a 2014 y desde 2005 cuando ingresó a Electro Nuclear ha tenido siempre ocupado diferentes cargos importantes de gestión y asesoramiento hasta llegar a la presidencia en 2013 Leonam es doctor en Ingeniería Naval y Océanica con una maestría en Ingeniería Nuclear por la Universidad de París 11 y capitán de Mar y Guerra de Reserva del Cuerpo de Ingeniero de la Marina de Brasil al cual sirvió por 30 años Leonam te dejamos con la audiencia Muchas gracias un placer estar aquí con vosotros buenas tardes a todos pero yo voy a hacer una confesión me quedé con mucha envidia de saber que en Argentina el cargado del subsecretario de planeamiento energético es un ingeniero nuclear y eso me da una envidia enorme bueno por favor mi presentación está por ahí hola la presentación ah va bien yo voy a hablar un poco sobre la la central nuclear donde estoy ahora mismo y después hacer la ligación con el tema específico de la de futuro por favor me está tardando para pasar el slide oye pasarlo ahí nosotros lo estamos viendo leonán bueno está cambiando no me parece que usted está un poco retrasado el problema es mío vamos vamos eso es más pena ¿no? está parado el día si nosotros estamos viendo bien acá el slide que dice Energy Matrix and Demand ese que usted es el segundo eso no veo pero de todas formas ese slide que no lo veo yo perdón ahora ahora mismo muestra de una forma muy rotunda que Brasil es muy expuesto a la hidroelectricidad ¿no? la hidroelectricidad responde por 70% de la de la demanda de Brasil entonces en esta situación el tema de la diversificación se impone principalmente cuando se sabe que el potencial de crecimiento de la hidroelectricidad es reducido el próximo por favor si tarda todo el tiempo que ha tardado el otro toma mano ahí está ya ya está y el otro y en Brasil es bueno apuntar que en Brasil la gran mayoría de la de las plantas de generación trabajan sobre contratos fijos ¿no? y un mercado de energía mucho regular el otro próximo ahí está bueno la participación de la energía nuclear en diferentes países es presentada en este slide donde se ve que Brasil corresponde a casi 3% tenemos también Argentina con 5% un poco más que Brasil y tenemos México también el otro país latinoamericano operador de usinas de centrales nucleares por favor Listo por aquí todavía no es una pena me excuso a vosotros que hará por algún problema de la red bueno en términos mundiales Brasil tiene una posición muy muy buena en términos de la performance de las centrales en los últimos años tenemos un factor de disponibilidad bastante elevado el séptimo en los últimos tres años y Angra 1 nuestra más antigua central el año de 2019 llegó un récord de los 28,72% de factor de capacidad y antes de ayer nosotros paramos Angra 2 después de un ciclo de 13 meses con un factor de capacidad superior 99% el próximo listo bueno nuestra compañía eléctronuclear es controlada por Eletrobras que es la más grande compañía eléctrica de Brasil que es responsable por casi 50 50.000 megawatts megawatts en operación eso es 31% de la capacidad instalada en Brasil y 64.000 kilómetros de línea de transmisión que es casi la mitad de la transmisión en Brasil y mayoritariamente Eletrobras es un operador de hidroeléctrica 88% de la capacidad y el nuclear responde por 4% de Eletrobras el próximo adelante nuestra empresa nosotros tenemos establecido lo que llamamos los top 10 los 10 objetivos principales de la compañía y verán uno y uno de ellos es la expansión vamos a hablar un poquito sobre los más importantes el próximo adelante el primero como podría decir es reforzar a perfeccionar y darle más abrigencia a la cultura de seguridad porque sin cultura de seguridad no se hace nada en nuestro sector el próximo adelante el segundo es la mejoría continua de la operacionalidad de las dos usinas mejoría continua en la seguridad y la performance de la usina y como se ve la trayectoria de la empresa es bastante positiva por ese aspecto aumentamos nuestro contrato de venta de energía y a partir de ahí estamos siempre produciendo un poquito más de lo contratado próximo adelante el segundo objetivo es la conclusión de la instalación de almacén de combustible usado de combustible radiado que está en construcción la próxima adelante pues la capacidad de almacenamiento de nuestras las piscinas de combustible de las dos usinas se esgota en 2022 21-22 22 para Angra 2 Angra 1 y 21 para Angra 2 esa es una visión de la tecnología que lo estamos utilizando que la tecnología de origen americana de Holtec el próximo adelante y en este live se verá la obra la situación actual del campo ahora mismo que está justo al lado de donde estoy yo ahora mismo el próximo por favor adelante ya tenemos recibido ya los overpecs ya estamos recibiendo la mitad de los overpecs ya están recibidos en el sitio y estamos recibiendo el trolley de transporte de los overpecs próximo adelante para tratar tanto más y tenemos el plan de empezar empezaremos este año en diciembre de este año las primeras transferencias de combustible usado de la piscina de las centrales para la instalación de almacenaje el próximo por favor angra 1 adelante el otro tema que está en la empresa involucrada es la extensión de vida de angra 1 similar a lo que vosotros hicieron en la la extensión del balance estamos extendiendo la vida de angra 1 el próximo adelante angra 1 angra 1 central de 650 megavatios y dentro del programa de extensión de vida se considera un aumento de potencia también por favor el próximo ahora no está tardando más ahí está este es el programa de operación a longo plazo de la usina de la central el programa de envejecimiento de gestión de envejecimiento de la central que está en desarrollo el próximo programa de operación a largo plazo pasado el próximo ya si seguimos la reglamentación americana la origen de la tecnología americana toda la situación americana y la intención ya presentamos a nuestra autoridad de seguridad la solicitación y la aplicación para la extensión de vida y tenemos en curso varios programas de aplicación para obtener autorización para más 20 años de operación ya recibimos incluso la admisión salto del organismo OIEA recibimos dos misiones vamos a recibir la próxima y la que viene el próximo adelante esos son algunas imágenes de actividades de extensión de vida que ha hecho en el pasado por ejemplo del cambio de generador de vapor en 2009 próximo el próximo el próximo del reacto precio verso el el próximo esto este será la prevención de corrosión por tres corrosión en los vocales del vaso de la vasija de presión del reactor próximo reemplazo de transformadores listo y también el cambio de los transformadores principales hecho en 2017 próximo inversiones listo inversiones las inversiones previstas para este programa son del orden de un billón un billón de reales y nosotros tenemos estamos teniendo avanzada negociación y financiación para eso por el banco Exim Bank teniendo en cuenta que los principales suministros son de origen americano por la diseñadora central próximo resumen el tercero el otro ítem es la conclusión de las obras de Angra 3 que están paralizadas próximo Angra 3 Angra 3 fue paralizada la construcción paralizada en 2015 por problemas financieros y después también por problemas de escándalo de corrupción que es conocimiento de muchos creo y el proceso de recomezar Angra 3 es muy complejo y pasa principalmente por primero una limpieza de longo plazo de todo lo malo que había hecho en términos de gestión en el pasado el otro punto es la estructuración financiera la financiación de la construcción tenemos un progreso de más de 60% y ahora mismo lo principal que hacemos en el terreno es la protección de la estructura civil de los equipamientos materiales y componentes que están almacenados por favor el próximo esas son algunas listas de angra 3 el próximo son imágenes de preservación de la construcción civil el próximo por favor otras imágenes de los cuidados de preservación el próximo esos son equipos equipos que ya están instalados que exigen también preservación especial el próximo y tenemos discutido mucho con toda la industria nuclear mundial las posibilidades de un partnership con otras empresas y eso es considerado el modelo de retomada de la obra considera la participación de un socio privado internacional el próximo y estamos ahora empezando muy breve lo que llamamos el plan de aceleración de la línea crítica en orden para llegar o garantizar la entrada de operación comercial en 2026 por favor el próximo es el programa que trabajamos con entrada inicio de operación comercial de la central al final de noviembre de 2026 próximo otro tema de mucha importancia para nosotros es la seguridad del suministro de combustible tenemos en Brasil otra empresa INB industria nuclear brasileña que es encargada de producir combustible nuestro combustible INB ya tiene el dominio tecnológico de toda la etapa del siglo de combustible pero le falta capacidad industrial en enriquecimiento y en conversión esos son los puntos de desarrollar la capacidad industrial para tener lo máximo de nacionalización del ciclo de combustible el próximo porque hoy como tenemos etapas que no tenemos capacidad industrial tenemos una cadena logística un poco extensa y eso agrega costes de riesgo el próximo por favor que es justo la cadena logística porque tenemos que complementar el enriquecimiento y la conversión actualmente en Europa pero son contratos periódicos ¿no? de hoy el enriquecimiento hecho por URECO y la conversión por orano pero ya se fue Caneco eso son la industria internacional en proceso de concorrentia pero se ve que es una cadena muy compleja incluye muchos riesgos cuando el exoforeto llega a Brasil y el exquisito va directamente a la planta industrial que está a 100 kilómetros de la central donde ha hecho la reconversión la fabricación de pastillas y la montaje del combustible y el transporte para acá el próximo por favor esta cadena compleja hace con que nuestro combustible sea relativamente caro porque es producido en pequeña escala y con esa cadena compleja entonces el objetivo es bajar el precio del combustible simplificando la cadena y haciendo eso de forma que la mayor parte de las acciones son hechas en Brasil ya que tenemos el dominio tecnológico para las dos etapas que nos faltan que es la conversión y el enriquecimiento en términos tecnológicos es dominada pero hace falta tener la capacidad industrial suficiente y con eso se puede bajar el coste de combustible próximo por favor un comentario deberíamos ir redondeando si ya estamos yo me excuso muchísimo por el problema que tenemos ahora que no ya tenía encerrado ya está perfecto no te preocupes bueno el próximo por favor y ahora vamos a hablar del tema más central que es las nuevas nuevas construcciones ha pasado el próximo por favor ha pasado ahí aquí para mí no ha pasado dice construcción de nuevas NPPs pero no ha llegado bueno eso como el próximo por favor eso es para ir muy rápido pero así de la manera que estamos yendo una pena yo me excuso muchísimo no el problema nuclear en Brasil pasa por la transición que vivimos es lo que hablamos de transición hidrotérmica nosotros tenemos una gran cantidad de capacidad instalada hidráulica pero con poca posibilidad de crecimiento a medida que el tiempo pasa la participación de la hidraticidad se reduce y tiene que ser compensada por el crecimiento de la capacidad fósil fícil o renovable ese es el gran desafío del planeamiento energético la parte de cada una de estas tres opciones que van a componer la parte que la hidráulica ya no puede crecer como crecía antes por naturalmente el potencial el mejor potencial ya está aprovechado y el potencial que queda está en la región muy conflictiva principalmente la región de la vacía amazónica y por eso está el plan el plan nacional de energía 2050 será presentado en breve y era para ya haber sido presentado por todos los problemas asociados a la pandemia la ha retrasado y el prevé extraoficialmente en el horizonte de 2050 10 gigawatts adicionales de energía nuclear el próximo por favor el próximo ha salido no pasado por vosotros si dice construcción de nuevas nppc en brasil y tiene tres mapas y para eso nosotros viremos trabajando los últimos años en la selección de sitios potenciales próximo por favor puede ir pasando directamente para ir más rápido así así que aparezca el próximo riesgo de construcción no ha salido el pincel todavía bueno yo creo que he tardado mucho y voy a intentar resumir lo que pasa sin slides bueno a partir de la indicación de una expansión de la capacidad nuclear nosotros nos preparamos para identificar sitios potenciales para instalación de estas nuevas centrales esos trabajos esos estudios están bastante desarrollados y así que la decisión política y seguir adelante tenemos condiciones de hacerlo el problema del nuclear para encerrar la presentación el mayor problema son las incertitudes relativas a la financiación es el gran headache el gran dolor de cabeza de todo es tener estructuras financieras robustas que soporten los largos plazos de construcción entonces el desafío de los reactores modulares vienen de este sentido reducir el riesgo financiero que es una contribución en términos de reducción de riesgo financiero la gran la la clave del éxito del futuro será la solución la estructuración financiera de nuevos proyectos vemos que muchos proyectos que han tenido están teniendo grandes problemas están asociados a dificultad de financiación entonces el gran desafío si nosotros queremos impulsionar el nuclear como una parte importante de la energía limpia de descarbonización de la economía el tema yo creo más sensible es tener estructuras financieras robustas que soporten de una manera adecuada la construcción de centrales por su naturaleza tiene un paso más largo entonces ese tema de los reactores modulares viene en ese sentido y esperamos que tengamos una estructuración más sólida más robusta para enfrentar esa dificultad y yo creo que ese es el gran problema lo demás son todos mucho más simples de superar pero el problema de estructuración financiera es el grande problema de la expansión nuclear yo perdono que son miles de excusas por lo que ha pasado en el live no sé qué ha pasado y perdimos la oportunidad de hacerlo eso más rápido y de una manera mucho mejor esa excusa y me pongo a disposición a responder a las cuestiones que después muchas gracias y más o más de excusas no te preocupes la verdad es que estuvo perfecto estuvo muy bien más allá de ese inconveniente el panorama que nos diste fue muy comprensivo y exhaustivo y además creemos que sos una de las personas indicadas para presentar ese tipo de actividades y proyectos que se están desarrollando en Brasil muchas gracias Leonardo Ricardo si podemos poner ya la slide de presentación de Sama mientras tanto yo les voy contando que Sama es una mujer la verdad de una capacidad impresionante de trabajo y tiene una vasta experiencia a nivel internacional en diferentes ámbitos sea a nivel público o privado en el ámbito empresarial o en el ámbito multilateral actualmente es la jefa de la división de desarrollo de tecnología nuclear y economía de la agencia de energía nuclear de la OSD y ha desarrollado su experiencia profesional en el organismo internacional de energía atómica en empresas en Estados Unidos y trabajando también en otros países como en España Estados Unidos Austria y Francia no solamente desarrollando su actividad profesional pero también realizando investigaciones varias ella es ingeniera mecánica con especialización en técnicas energéticas por la Universidad Politécnica de Madrid y con especializaciones en ingeniería nuclear y física como ustedes pueden ver en la pantalla no les tomo más tiempo Samba muchas gracias por compartir con nosotros creo que es una oportunidad muy interesante para la región poder escuchar lo que están trabajando ustedes allí muchísimas gracias ¿me oís bien? ¿me oís bien? perfecto 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 muy bien muchas gracias Facundo por la presentación y buenos días buenas tardes buenas noches a todo el mundo voy a intentar ir un poquito rápido con unas cuantas ideas que quería presentaros de lo que estamos haciendo últimamente en la agencia de la energía nuclear en París en la OCDE por favor la siguiente la siguiente slide primero de todo lo que quiero hacer es contaros un poquito qué es lo que hacemos en la NEA la NEA como sabéis fomentamos la cooperación internacional para desarrollar el conocimiento científico en temas de seguridad nuclear en temas de ciencias y tecnología en temas nucleares también economía medio ambiente y por supuesto temas de aceptación social como creo que sabéis la NEA tiene 33 países miembros ahora mismo y dentro de Sudamérica tenemos por supuesto Argentina y México que son bueno México es realmente Norteamérica pero bueno Latinoamérica son los países que pertenecen actualmente a la NEA y bueno últimamente hemos estado teniendo algunas conversaciones con Brasil y estamos deseando poder invitar a Brasil a que sea también miembro de la NEA por favor la siguiente una cosa que es importante en la NEA tenemos el trabajo se divide en siete comités no os lo voy a leer todos pero lo que sí quiero que veáis es que hay una gran diversidad de temas empezamos trabajamos en temas de seguridad nuclear desde el punto de vista regulatorio pero también en temas de seguridad nuclear desde el punto de vista técnico por supuesto gestión de residuos temas de de comisionamiento de plantas temas de gestión de protección radiológica de temas de de lo de de ay perdón aspectos legales del tema nuclear y luego por supuesto a lo que os decía lo que yo hace lo que yo hago en mi comité que es temas de desarrollo tecnológico y economía entonces si vamos a la a la a la slide siguiente veréis un poquito y dale un par de veces para que para que pase a para que se vea todo entonces veréis que nuestra en nuestra emisión lo que hacemos estamos un poco en la intersección entre tecnología innovación economía y un poco a temas de política energética por favor vete a la siguiente siguiente página no sé si ok vale y dale un par de veces más otra vez y otra dale dos porque van a salir un par de animaciones y otra más perfecto entonces veréis aquí que como os decía trabajamos en la intersección entre tecnología innovación y economía y último y el último producto que que damos a nuestros países miembros por supuesto son recomendaciones de política energética y de política medioambiental en muchos ámbitos entonces como hacemos esto con los informes que producimos pues muy frecuentemente siguiente página por favor entonces lo que os voy a contar ahora son un poquito un resumen de varios varios informes que han salido en tiempos recientes y algunos que van a salir en las próximas semanas página siguiente entonces generalmente os diré que siempre me encanta empezar todas mis presentaciones mostrando esta página que vais a ver ahora en un momento esta página la siguiente por favor esta página os da un poco una idea que para mí es muy muy importante si os dais cuenta entre el año 2000 y el año 2017 2017 si vemos la proporción el porcentaje de energía no de electricidad que se produce con energía limpia no ha cambiado en absoluto o sea mirar donde está la raya roja esta de petróleo es 63% de energías no renovables en el año 2000 y es 63% en el año 2017 eso quiere decir que aunque todos nos da la impresión de que las energías renovables están avanzando muy rápidamente y ciertamente cuando leemos las noticias es la impresión que nos da pero los hechos como veis aquí son completamente distintos la realidad es que no hemos avanzado nada desde el año 2000 o sea yo creo que este año el 2020 por gracia o por desgracia al tema del COVID bueno pues si vamos a ver un poquito que las cosas van a cambiar un poquito pero en realidad en cuanto salgamos de este bache a no ser de que nos subimos las cosas muy en serio es posible que volvamos exactamente a lo que veis en esta slide la siguiente por favor en esta página que os enseño ahora veis una cosa que es muy importante que la energía nuclear continúa siendo hoy por hoy la segunda energía que da que es sin carbón para la producción de electricidad seguido de la energía hidráulica y cuando consideramos a los países desarrollados es la primera la energía nuclear es la primera energía que produce electricidad sin producir carbono siguiente página por favor entonces vamos a mirar un poquito al cual es el futuro y donde tiene que estar la energía nuclear entonces esta os da un poco uno de los escenarios de la agencia internacional de la energía en las que ellos ven diferentes escenarios por ejemplo tenemos el escenario en el que estás como sombreado son la realidad es donde estamos ahora mismo en el año 2020 entonces tenemos la raya verde que tienes ahí es la raya que tendríamos que seguir en la capacidad de generación nuclear que tendríamos que tener para poder cumplir los objetivos del tratado de París como veis no parece que vamos en buena dirección entonces luego veis la línea azul marino es lo que pasaría si la generación que tenemos actualmente funcionando de plantas nucleares se extendería su vida hasta 60 años esa bueno nos lleva a una línea un poco plana y luego la línea roja que veis ahí es lo que pasaría si la generación actual se retira después de 40 años de operación como veis no nos lleva en el buen camino y luego ves aquí los puntos estos morados que os dan una idea de dónde estamos con la construcción que está planeada actualmente entonces obviamente si seguimos las indicaciones de este escenario de desarrollo sostenible que nos propone la Agencia Internacional de la Energía el incremento de construcción de proyectos nucleares tenía que ser un 35% más alto de lo que es ahora mismo claramente no vamos en buen camino y de hecho si miramos al informe que publicó el IPCC el año pasado en el año bueno creo que fue el año pasado si seguimos ese teníamos que incrementar la construcción de centrales nucleares un 135% con lo cual estamos completamente completamente desplazados vamos a la página siguiente por favor entonces la página siguiente os enseño unas cosas que son muy importantes voy a ir muy muy rápido pero las páginas estas las vais a tener a vuestra disposición para que las miréis más despacio primero cosas muy importantes la extensión de las licencias de las plantas que están funcionando ahora mismo es la forma más barata y más segura de añadir generación que no produce carbono entonces esto tenéis aquí algunos datos que vienen del último informe de la energía de la agencia internacional de la energía que produjo el año pasado entonces esto es parece ser que es una idea que es un poquito un no brainer o sea tenemos unas plantas que funcionan de maravilla que son seguras que son económicas y que podemos extenderles la vida de manera muy competente entonces tiramos a la página siguiente vemos qué es lo que pasa con las nuevas plantas nucleares página siguiente por favor en la página siguiente como os decía ves aquí la construcción de nuevas plantas nucleares de lo que llamamos generación 3 estas serían plantas de tamaño grande entonces como veis aquí nuestra historia en años recientes no es muy buena porque en los países en Europa y en Norteamérica la historia ha sido de retrasos y de un incremento de los costos pero realmente nuestros estudios indican que ahora mismo estamos en un momento crítico porque todos los proyectos que eran primeros de su clase lo estamos a punto de acabar entonces es una oportunidad de oro para tomar todas las lecciones aprendidas de estos proyectos de primera vez y empezar a construir digamos no en serie pero más o menos rápidamente teniendo uso de todas las lecciones aprendidas que hemos utilizado de estos proyectos y mucho más importante la capacidad que hemos desarrollado y la cadena de producción la cadena de proveedores que se ha creado como consecuencia de estos proyectos y luego últimamente vamos a la siguiente página por favor donde tenemos una nueva oportunidad que son los reactores pequeños los reactores pequeños como sabéis que están en la página siguiente por favor estos nos dan las oportunidades nuevas porque aunque a lo mejor no son más baratos realmente van a ser más más económicos en el sentido de que el coste total es un poco más pequeño aunque a lo mejor el coste por unidad no lo es pero en muchas ocasiones para muchos para muchos países y para muchas organizaciones es más importante el coste total que el coste por unidad de electricidad entonces estos estos reactores pequeños nos dan nuevas oportunidades porque podemos tomar la ventaja de las economías de Saries porque podemos a lo mejor fabricar estos reactores pequeños y modulares en fábricas con lo cual tiene unas nuevas ventajas económicas y el caso el caso de negocio es un poquito distinto entonces estos realmente nos dan muy buenas oportunidades y luego en la página siguiente por favor Sama tendremos que ir redondeando ya vale muy bien en la página siguiente os digo muy rápidamente que una cosa que es muy 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 importante es el tema de la energía térmica que sale de los reactores nucleares esto es un tema que no utilizamos o sea que se habla muy muy poco hablamos mucho de la electricidad que viene de la energía nuclear pero hablamos muy muy poco de las oportunidades de utilizar la energía térmica se puede utilizar para la producción de calor térmico en ciudades para desalimentación o también para la industria y por supuesto una de las aplicaciones sería para la producción de hidrógeno que como sabéis es muy es muy importante últimamente entonces realmente esto es muy importante porque claro da un nuevo caso económico a la energía nuclear pero incluso más importante porque si miramos a todos los modelos y todos los escenarios que se están estudiando para ver cuál es la velocidad y cuál es el progreso que podemos llevar para llegar a la decarbonización vemos que en ninguno de estos escenarios se considera la energía térmica que proviene de las centrales nucleares entonces es una cosa que estamos que estamos intentando que haciendo en nuestros en nuestros informes estamos intentando que que se pase entonces tengo muchas más muchas más páginas que no voy a ir en ellas pero a lo mejor muy rápidamente os voy a contar las cinco cosas que si puedes pasar muy rápidamente a la página 19 que está mucho más adelante os las cuento entonces ya para acabar tenemos unas cuantas unas cuantas so if you can go to page 19 very quickly I just go to the conclusions entonces las recomendaciones que tenemos para nuestros países primero creemos que es muy importante utilizar la página anterior por favor de previous page creemos que es muy importante bueno previous one es muy importante que se incluya la energía nuclear dentro de los planes de recuperación económica que muchos países han puesto a mano ahora con el tema del post-covid es muy muy importante por favor una página más one more page before where it says key policy recommendations otra cosa que es muy importante que os decía antes es tenemos una oportunidad para apoyar la construcción de nuevas centrales nucleares teniendo tomando la ventaja de todo lo que hemos aprendido de los proyectos de primera vez luego es muy importante tener un poco la reforma de los mercados eléctricos como sabéis los mercados eléctricos actuales realmente no tienen ningún tipo de señales que fomenten la inversión en ningún tipo de energías de bajo carbono porque todas como sabéis necesitan grandes inversiones de capital también vemos que es muy importante investir en energías innovadoras por ejemplo los reactores pequeños y modulares pero también los reactores de generación 4 y finalmente como decía es una cosa que hemos oído hablar a nuestros presentadores de antes es muy 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 importante que los gobiernos consideren oportunidades innovadoras para de alguna manera fomentar la inversión en grandes proyectos nucleares tanto inversión a nivel público pero también inversión a nivel privado y luego como os decía una cosa que es muy importante reconocer la importancia de la energía térmica que sale de los reactores nucleares porque se puede utilizar para muchísimas cosas y es una oportunidad enorme para decarbonizar sectores como el transporte como la industria como la generación de calor para calefacción que hoy en día no tenemos muy buenas opciones para decarbonizar y con esto acabo siento mucho haber tardado un poco más de lo esperado pero como os digo las a las páginas las tendréis y podéis mirarlas mucho más despacio si tenéis interés muchas gracias Facundo no por favor gracias a vos la verdad es que un placer haberte tenido la oportunidad de escucharte y conocer el trabajo que están haciendo paso rápidamente al último presentador Isidro Bachar que representa un poco el espíritu que tratamos de promover desde Nice Future y FNEC que es fortalecer la perspectiva de género la inclusión de las generaciones más jóvenes y ser los más integradores y con el mayor alcance posible en las discusiones de este tipo Isidro es asesor en la gerencia de relaciones bilaterales de la comisión nacional de energía atómica y miembro de la comisión directiva y responsable de relaciones institucionales de la asociación de jóvenes nucleares de Argentina no tomo más tiempo Isidro tenés la palabra bueno muy buenas tardes en primer lugar quisiera agradecer la invitación extendida a la asociación de jóvenes nucleares argentinos para participar en este webinar la responsabilidad para mí hoy es doble puesto que también me encuentro en representación del congreso internacional de la juventud nuclear o IYNC por sus siglas en inglés siguiente por favor me gustaría comenzar mencionando rápidamente que la ACNA nace en el año 2015 con un doble propósito promover la integración y el debate entre los jóvenes profesionales del sector nuclear argentino considerando los desafíos y las oportunidades que ofrecía y ofrece su programa nuclear por un lado y difundir la tecnología nuclear con fines pacíficos y particularmente las capacidades nacionales en la materia a través de la integración de la red IYNC más específicamente considerando la oportunidad que teníamos entonces de oficiar de anfitriones de la edición 2018 del congreso siguiente por favor finalmente el congreso de IYNC en la ciudad de San Carlos de Bariloche fue un hecho y para ello trabajamos en conjunto con Women in Nuclear fue la primera vez que el congreso luego de 18 años de existencia se hacía en un país de América Latina e incorporaba la cuestión de género como un eje central en el debate del futuro de la actividad nuclear además está decir que el evento fue un éxito evaluado por el indicador que se lo quiera medir tanto por la presencia de referentes indiscutidos en la materia como el director general de la agencia de energía nuclear de la OCD William Mackwood como por la cantidad y la diversidad de jóvenes participantes que viajaron desde muy lejos para ser parte 263 jóvenes de 35 países para ser más precisos siguiente por favor además está decir que los resultados de aquel sueño hecho en realidad siguen rindiendo sus frutos de alguna manera y un claro indicador de ello es la convocatoria para participar de este evento puesto que fue allí en donde IYNC hizo su primer contacto con representantes de los gobiernos de la iniciativa Nice Future con quienes inició una serie de proyectos conjuntos aparte siguiente por favor desde un comienzo los integrantes de la asociación percibimos la necesidad de contar con un espacio de articulación entre los jóvenes de los diversos organismos y empresas que conforman al sector nuclear argentino al tiempo que naturalmente se hizo presente la necesidad de abordar aquellas cuestiones que hacen a la agenda del desarrollo en general y de la actividad nuclear del futuro en particular en este sentido es lógico que estas cuestiones se impongan como fundamentales para aquellos que estamos pensando en ser parte activa y protagónica de ese futuro de forma recurrente entre algunos de los principales tópicos de discusión se encuentran las oportunidades y los límites para el recambio generacional o la cuestión de género por ejemplo pero también el rol de la energía nuclear como una energía limpia que sin duda consideramos una parte de la solución a los desafíos ambientales que enfrentamos y deberemos continuar enfrentando siguiente por favor IYNC ha tomado nota del potencial de la región en este aspecto y junto con la confianza depositada para la organización del congreso en Argentina en donde se trabajó en coordinación con la generación nuclear brasileña vale decirlo ha promovido la creciente participación de representantes de la región en sus espacios de liderazgo entendemos que discutir la planificación energética es discutir la planificación del desarrollo así podemos percibir que en América Latina la composición del espectro de actores interesados en el debate de ese desarrollo comúnmente llamado stakeholders se encuentra un tanto desbalanceada especialmente aunque no exclusivamente en el campo de la energía nuclear y de la energía en general en parte debido a una mala percepción que tienen los unos de los otros y sus agendas y particularmente en el caso del vínculo entre las energías renovables no convencionales y la energía nuclear la existencia de una falsa antinomia que al final del día suele ubicar bajo una dinámica en donde la lógica de convivencia es la de la suma cero es decir la existencia de una presupone o presupondría la negación de la otra afortunadamente y de forma paulatina esta lógica ha ido cambiando en favor de una mirada mucho más comprensiva sobre la necesidad de promover una diversificación energética que permita potenciar los beneficios que ofrece cada una de las fuentes de energía buscando sinergias mientras se pone cada vez más en valor la necesidad de que esa diversidad compatibilice de alguna manera no solo entre sí sino también con los objetivos de desarrollo sostenible es decir que contribuya a cumplir con los compromisos ambientales asumidos por cada uno de los países en la medida de sus posibilidades siguiente por favor sin embargo y desafortunadamente la energía nuclear sigue sufriendo serias limitaciones a la hora de construir una agenda positiva pese a los constantes esfuerzos que hacen sus organizaciones para difundir y comunicar de una forma accesible para el público en general los beneficios de sus aplicaciones es en este contexto en donde el desbalance mencionado anteriormente se profundiza puesto que la actividad nuclear no cuenta con suficiente respaldo en organizaciones de la sociedad civil que puedan promover la agenda nuclear contar sobre sus proyectos y dar a conocer sus aportes este es el rol que creemos esencial para cada uno de los capítulos locales de la red IYNC asumiendo cada una de las particularidades de su contexto en este caso el de América Latina el de Argentina y el de Brasil en particular siguiente por favor para concluir nos gustaría hacer una consideración final si podemos entender que las energías renovables pueden ser nuestras socias y no nuestras enemigas es el momento para dejar de predicar la palabra nuclear entre convencidos puesto que allí radica uno de los principales desafíos para el desafío de la industria nuclear en los tiempos que vienen ¿qué queremos decir con esto? la reactivación del sector nuclear argentino por ejemplo ha encontrado a sus organismos de forma cada vez más recurrente frente a la necesidad de rendir cuentas ante la sociedad a través de diversas formas y mecanismos incluyendo la celebración de audiencias públicas como requisito formal para dar viabilidad legal a sus proyectos el estado de oradores a favor y en contra ha sido un claro ejemplo e indicador de ese desbalance al que hicimos referencia por un lado de las organizaciones de los diversos niveles del estado garantizando la disponibilidad de suficiente evidencia técnica que permita fundamentar y respaldar la ejecución de los proyectos y por el otro generalmente organizaciones de la sociedad civil en contra de los proyectos bajo consideración el punto aquí no es discutir sus argumentos sino entender que tenemos que promover un abordaje más comprensivo que incluya la posibilidad de difundir la energía nuclear a través de una multiplicidad de organizaciones incluyendo las no gubernamentales para que así se sumen a los esfuerzos del estado los gobiernos y del sector privado eventualmente para contribuir a garantizar una mejor percepción de la energía nuclear y sus aplicaciones asegurar el normal desarrollo y ejecución de los proyectos o al menos garantizar el derecho a réplica nos hemos topado con todo tipo de aproximaciones a la cuestión nuclear y su futuro quizás la más paradójica sostiene la idea de que la energía nuclear es una opción inevitable a juzgar por el promedio de edad como ustedes podrán ver de los reactores nucleares de potencia en operación en el mundo y en la región en particular permítanos decir que la energía nuclear ha sido más evitada que inevitable pese a todos sus beneficios el segmento de reactores modulares y pequeños abre un nuevo horizonte sin dudas en donde Argentina por supuesto en el proyecto CARE más cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica puede ser protagonista pero tenemos que trabajar como si nada estuviese dicho es ahí donde el diagnóstico requiere de un posicionamiento disruptivo que considere la necesidad de entender que entre las limitaciones para una planificación energética y contempla la acción nuclear de una forma viable se encuentra sin duda la cuestión de la licencia social sobre la que habrá que trabajar y mucho siguiente por favor finalmente solemos decir que no hay futuro para la energía nuclear sin sus proyectos es hora de incorporar a la ecuación la idea de que no hay proyectos para ese futuro de la energía nuclear sin licencia social y puede que en la área de las redes sociales los jóvenes tengamos algo para decir al respecto muchísimas gracias muchas gracias Isidro bueno nos quedamos sin tiempo así que solamente tenemos cinco minutos yo hoy tomé algunas de las preguntas que fueron haciendo así que solamente tenemos cinco minutos más para terminar la conexión y quisiera preguntarle a Leonan una pregunta específica sobre quién está llevando a cabo la extensión de vida de Angra buena gestión ¿me escucha? bueno en verdad está involucrado la empresa brasileña nosotros nuestra ingeniería y el soporte de Westinghouse como el proyectista de la planta muchísimas gracias Leonan a ver acá tengo una pregunta para Ordóñez la pregunta es ¿por qué no se considera la tecnología de agua pesada teniendo en cuenta la experiencia y las capacidades desarrolladas por Argentina en los últimos 50 años? bueno no es que no se considere sí se considera como una como una alternativa más efectivamente Argentina tiene una larga experiencia en el en el uso de reactores de agua pesada de hecho los tres reactores las tres centrales nucleares son de agua pesada es un desarrollo muy importante un reactor Candu de nueva generación requiere un trabajo importante de ingeniería un gran trabajo de ingeniería hay que rediseñar las centrales Candu de diseño de embalse son centrales que tienen diseñadas en la década del 70 hay que adaptar esa central a los requerimientos más modernos así que si no no está descartada la posibilidad de agua pesada pero la decisión actual es que la próxima central que es Atucha 3 va a ser una central de origen chino la de tipo balón de ahí en más habrá posibilidad de evaluar cuál es el camino posterior a ese creo que tiene que ser una combinación de centrales de potencia alta y de reactores modulares probablemente y seguramente tiene que elegirse algún módulo y repetirlo una cantidad de veces importante toda la experiencia internacional indica que la energía nuclear es competitiva económicamente en la medida en que se producen una serie de reactores y no una flota de reactores y no un reactor único así que sí está abierta la consideración de la posibilidad de agua pesada pero la próxima Tucha 3 la decisión es que sea de agua lidiana a todo lo mismo muchas gracias Juan Pablo ya nos estamos quedando sin tiempo pero Zama te quiero transmitir una de las preguntas que están planteando qué consideraciones breves puedes hacer sobre cómo podría la industria nuclear reposicionarse en un contexto post pandemia para reforzar su rol como energía fuente de generación limpia complementaria a las renovables bueno realmente el problema es importante que los países consideren muchas cosas no solamente el tema de pues eso claramente tenemos que aprovechar este momento para llegar a un sistema eléctrico y energético que sea más limpio que sea más reliable reliable no sé ni cómo se dice en español confiable gracias pero muy importante también que tenemos que tener una cosa que es seguridad de electricidad entonces tenemos que asegurarnos de que tenemos electricidad 24 horas al día entonces lo que tenemos que hacer es un poco reformar los mercados para que se tengan en cuenta todas las características de todos los tipos de energías de bajo creación de carbono porque realmente los mercados que tenemos hoy en día no nos ayudan a considerar estas cosas entonces yo creo que ese tipo de reformas energéticas y el apoyo de los gobiernos ayudará bastante y paro aquí porque ya sé que no tienes tiempo muchas gracias ama tenemos que terminar la conexión aquí isidro me quedó pendiente una pregunta de cómo vincularle el trabajo del congreso de jóvenes con el de women in nuclear te voy a comprometer para otro otro webinar para que nos respondas junto con las representantes de esa organización les agradezco muchísimo no solo a los panelistas que sabemos que están con una agenda muy apretada pero sobre todo a los participantes esperamos poder replicar y continuar con este tipo de actividades y especialmente agradezco a FNEC a NICE y al National Renewable Energy Laboratory por habernos dado la plataforma para este webinar muchísimas gracias a todos muchas gracias un placer haber participado muchas gracias buenas noches buenas tardes buenos días buenas tardes gracias más de más me puso por los problemas perdón